bienvenidos a un nuevo episodio de este let's play en la genauta y seguimos con el quinto con esa quinta parte de over cook over cook 2 sobre cocinado 2 entonces bueno en el anterior que vamos en el 3-2 que vamos al 3-3 a ver si nos va mejor que la misión pasada más de una estrellita más de una estrellita equipo completo no marica solo alcanzó para una 3 es la de mi carrera de chef de chelis de 5 estrellas ah si o me creo que es salami porque necesitas meterlo con la y está la masa ahí está está listo para el horno está listo para el horno esa está listo para el horno está humillando mis manos es para entregar es para entregar es para entregar es para entregar y ahora nos quedamos todos acá hueón y quien pica por ahí se amarran se amarran bueno y esto es y esto y eso le falta que eso o sea no tiene que eso esas entregas igual alguien lo tiene que alguien tiene que querer y eso no le falta esa entrega esa marica de ahí listo así nomás que le falta el pógale que eso a esa que está ahí no es que esa ya está hecha hueón ya no se le puede hacer nada pero pongale el queso y la volvemos a meter al horno si no baila no se puede no puede no me puede venga acá rápido la que ya está cocinado ya está cocinado pongale pongale la que les entregue ay juaputa venga listo no 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 el queso no baila esa vaina ese año jajajaja 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 venga meta esa mierda atras jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja Sí, dícese de volver a empezar Están así, en serio Bueno, listo Pues digamos tareas, güey, porque es que así Todo el mundo quiere hacer el... El chorizo necesita pan y necesita queso Ok Y todas las pizzas necesitan el puto tomate Dos tomates, sí Por lo general Cuando hay pan, hay dos tomates Listo Pégale ahí y entregué Bueno, páseme el chorizo Listo, ya está aquí Corra ¿Le falta queso? Ah, no, es así Le falta queso a esa Un quesito aquí, por favor Hágame el favor Hágame el favor Listo Listo Y esta que ya es tú Listo, entreguése esto, parce Hágame el favor Entregues esa, viejo Viejo, viejo Corra, toque Listo Échale aquí, tomático Tócame, no te quedo acá Listo No, esto ya está listo No, esto ya está listo, güey Esto es para entregar Falta masa Llegó Sí, güey ¿Qué? Esto está listo Esta masa está ganando suavecita ahí, ¿no, marico? Hay que trabajar Sí Sí ¿Vos me ves la cara? ¿No has visto esta cara? Déjela ahí, parce ¿Cuál? ¿La de verdad o la del personaje? El personaje le ayudó Ah, necesitamos un chorizo, sí Alguien da de platas ¿Por qué me haces chorizo encima del plato? Ah, alguien da de platas, pero Pues puta, haga algo, Diego Pues es que yo estoy buscando el que hacer El pan no se puede cortar Ah, sí, sí, puede Ah, huevón, es que es lo que hay que hacer, claro Ah, marica Venga, hay que echarle queso, huevón Quédese quieto, Diego Listo Al horno Listo Tomate, cebolla Ah, al horno Tomate, queso Mierda, la entregué cruda No, no, está Ah, ya está cocinada Ah, venga Se le pudo echar queso con esta Entonces sí se puede, güey ¿Qué? Métale al horno, güey No, eso le falta Está cruda, viejo Falta tomate Falta tomate Este tomate Tomate, hay un huevo de tomate Venga Ahí hay tomate Ya, listo, listo Métala, meta al horno Voy a lavar esa vaina, viejo Y se lavar las manos Gracias, este otro plato Y Tiene huevo Espere, espere Le pongo eso y ya le pongo A este lado Listo, listo Entragué, entregué Échale, échale, échale ¿Qué es? ¿Qué es? Listo, listo, listo Póngale acá el plato Listo Y entregué Porfa Ah, güey, puta Ahí le pongo el tomate Ah, no, hágale Todavía se puede Fíjese 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 esto, porfa ¿Dónde está la caneca acá? No está del otro lado ¿Dónde está el plato? Ahí tenés un plato Ya va No limpio, no limpio Póngalo, póngalo Póngalo Espere, espere Ahí póngalo usted Llévelo Esto le falta a queso Piquese un queso Y lo metan Una toda Ah, está piro Plataforma Baje, baje Me va a bailar Es que ya no alcanzamos Tratemos de hacerlo Estos dos así como están Listo ¿Me quedo debajo de la plataforma? No, no alcanzamos No, está crudo 504 Bueno, al menos Una estrella Bien Bueno, me dieron por fin Buena esa Ah, sí ¿Te lo dieron ya? Eso Estoy sintiendo que Que esto es como la universidad Empieza con cinco Y después ya se conforma Con un tres No sé, güer Y Diego ya empezó A escapar clases Porque se queda ahí como Oye, todo no sin hacer nada Es demasiado para mí Me da un shock ahí Me quedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, está bien Hágale, hágale Ustedes hablan como Esto fuera militar ¿Qué suele? ¿Qué pan? ¿Qué corte? ¿Qué? 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 La única manera De llegar a este juego Listo Yo pensé que este juego Era para divertirse ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué pena Aterrizarlo de esa manera Sí, güero Bueno, compró Para hacerme sufrir Lo que esperamos juntos Claro ¿Dónde está? Por eso es que lleno hasta acá Sí Listo, piquen Y ahí vuelvan Ah, es verdad Que eso no se puede pasar allá Por donde se entrega Bueno, entonces Llegamos a esta chimbada Acá le dejo Y voy por el otro Putas, me faltaba ¿Qué dicen ahí? Yo les tiro Un queso Póngale queso Esa hamburguesa Ya está Traigan esa mierda Ah, espere Vale, entonces A este le falta A este le falta queso Eso Voy a lavar platitos Ah, le falta carne, güero Ah, bueno, aquí hay uno Lavar platos Lavando platos Ah, aquí también puedo lavar platos Se los estoy mandando todos En pares Para que no les falte nada Les quemó la karma Pero es que Todos no se necesitan ¿Qué pasó? ¿Por qué no entrega esa vaina? Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué se regresó? Porque no tiene carne Tiene carne No, marica Hay un chorreguero acá Pero metí en la comida Que eso cuesta Vamos a ponerle orden A esto Este grupo Lo que necesita es Control Decide una amiga Ah, necesitas látigo También Va para acá Ah, no los puedo lanzar También ¿Escuchas la carne esa? Ya la puse Ah, porque la carne está Ah, sí, sí ¿Qué pasó? No, por qué no la puedo poner En el plato ¿Qué le falta a eso? ¿Qué le falta a esto? ¿Tiene todo? Mande carne, hueón No tenemos carne La vida se enrola Se pone a chingar Tirando un montón de lechuga Y tomate Quítese puta carne Ahí, güey Esta está listo para entregar Pero ya no me vas a caer De viento Como ver ese Diego Se tomó pecho Que no estaba haciendo nada Con razón Lo dejen bloqueando A todos los putos juegos Se enojo el hombre Venga, venga Ahora sí, ya Almo, compañeros Ya le llevo plato Ya le llevo plato Ya le llevo plato Lico Necesitamos Pero tiro carne Esa lo que da este man Tienes unos panes Ya que están esas Esa no era, marica Esa le faltaba queso, güeyón Diga el güeyón Yo estoy entregando lo que puedo Porque este man Tira de ingredientes Ahora es mi culpa Y fue puta Pero de tarde No, joda Nos faltaron Ocho Ocho puntos Y esas décimas No las redondean Baila Ahí nos colgamos En tipografía, muchachos Es como taller 3 Ahí está Otra vez No, joda Ahí llegó el tranny Sí, señor Ahora me toca repetir Con Marco Aurelio Yo no entiendo nada Nombre de los maestros ¿Qué es la generalidad? Ah, ya ¿Estás mentiraz? De la universidad Estamos Ya estamos muy sensibles Vamos a A moderarnos Ok, listo Venga, Diego Por favor Si tomas de carnecita Yo soy de este lado Con vos Hijo de puta, perdón Aquí estamos con la ratica Listo Tres carnes Tres carnes Porque hay tres sartenes No más carne No más carne Dos quesos Dos tomates Dos tomates Y tres panes Ahí está Uno, dos Un tercer pan Listo Ya, no más No más No más Ya Y ya va a empezar A llevar platos Para allá Para que tengan En qué servir Que hay un plato Para que sirvan Ay, no, no Pare Para que sirvan Para que sirvan El plato Eso, buena Gracias, Diego Listo Sequemos Sequemos allá abajo Eso Muy bien Listo Fíjense a lo que le están metiendo Esperen, esperen Ah, esta con carne Se entrega así solita Listo A esto le falta carne Una carne cruda Venga, apresame esa carne Esa está cocina Esa está cocina Ahí hay eso Y ese plato Ese plato ¿Se vieron que ese plato Quedó re chiquito? La ropa siempre Cogiendo el queso ¿Qué pasó? ¿No era la orden? Maldición Se le falta un pan Un pan Eso Más pancito Igual que a vos Ah, no Le falta un queso Le falta un queso Le falta un queso Se puso personal Le falta lechuga No queso Ah, malta sea Esa va que no era Lechuga No queso Estúpido Estamos poniendo delicado ya Ok Acá hay dos carnes Necesito pan, parce Es pu** Eso, bote ese otro pan Listo Suelte Suelte esa miércoles Ahí plato Listo Ahora un queso Un queso Un queso Venga Ay, no L leave platos Llevar Llevar Ah, se muestro Pues esa lampara Ah, joder No, no La puedes entregar Wanda Coge esa La puedes entregar Listo La de La de solo carne Quile chuga No No Pujame Sí, joder Ya, ya, ya No más vainas, no más vainas Toca la pato de niño Bueno, nunca yo le hago esto Hostia, puta, si sigue entregando más las órdenes ¿Quién es el que le está cagando ahí? Ve, no le falta pan Venga, pásenme ese puto pan Suelte el pan, marica Pues todos quieren entregar Todos quieren entregar Pero ese ya tiene No, joda, marica, ese ya tiene Ok Y esta vaina tiene de todo menos el pan No sé cómo, güey Ya, ya Bueno, suelte una Ya, ya, listo Ahora sí ¿Cómo mierda fue que pasó eso, güey? Venga, eso, entregue, entregue, entregue Ya está lista Voy a entregar Ah, bien, 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 bien Bien, 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 ya pasamos Listo, otra carne más Vale, pasamos Ah, bueno, pasamos, pasamos, pasamos Al menos sabemos que Diego es bueno para la gara y comida ¿Qué gozorrea si me va a trabajar con esa puta gentilidad? Ay, mucho divertido esto Cuando ya todo el mundo se le empieza a saltar la pie Partida, hijo de puta A ver, inútil, a ver Bueno, pinturillo ya, nomás Listo, Pérez Esta es la La última Sí No va ni 20 minutos, güey Guante a guante Pero parece suficiente 20 minutos de esta mierda De esta tortura Sí, pues Con un equipo así e inútil A cualquiera le da pereza Ah, qué chingos este nivel Hágale Con toda, papá Con toda Ah, tenga Usted que me oye Le tocó conmigo, Diego Tenga Y ahora viene nuestra venganza Vamos a empezar a tirar Ay, no sé No puede ser, marica No, tírales papas Tírales papas Tírales papas Tírales papas Tírales papas Tírales papas No, es que Es que ese curso me lo perdí Porque estaba en otro Estaba en otro cuento Sí Necesitamos Necesitamos freír Necesitamos freír papas Pa 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 Muy bien, todos allá ¿Y el pollo cruz? No, no Aquí con Con David ¿Listo? Ah, también quieren un pollito así Bien Se lo entregué Lo entregué adelantado Este con papita Listo ¡Uff! ¡Oh, excelente! ¡Qué manta monstruo! ¡Botame más! ¡Botame más papi! ¡Qué manta monstruo! Ese mano es muy monstruo Papi Oye, me voy a dar un plato Que lo van a tener En la freidora Sería te eso Yo se lo recibo ¡Botame más papi! ¡Botame más papi! ¡Botame más papi! ¡Botame más papi! ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Yo no sé, marica Esto es el que bueno Ah, bueno Ahí fue pronto Bueno Que hay un pollo Va frita Va a picar este pollo A ver que te entruje ¡Ah! Eso, excelente Venga, la puta Ok ¿Para qué no volvió a pasear? La freidora, güey Tíralo, tíralo Eso ¡Uy! ¿Y los platos? Ah, ¿los tienen los clientes? No, están lavándose allá Rápido, rápido Necesito platos Necesito platos Necesito platos Necesito platos, viejo Ya, dale yo Están lavándose allá En la escalada No, estoy lavando Necesito una papa Una papa frita Una papa Rápido, rápido Pollito con papa Colabore, viejo Joder, puta Me caí Marchando, marchando Lo vi Un do, un do No, este man Espere, espere Un do se lo hundo Y un plato Bueno, bótenme Bótenme de ingredientes Para picar Bueno, entonces yo voy por la Ay, juega, puta Me caí Que hay un plato Que hay un plato Ya está, ya está No, no, no Ah, pues este pollo Me va a tocar entregarlo así No, necesito una papa Necesito una papa, güey Espera que yo Estoy lavando platos Pues bótenmela aquí Para picarla, entonces Listo, lo entregué A veces que estaba De urgencia Otra papa Otra papa Está chimbada Otra papa, excelente Ah, este man es Un monstruo 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 Sijo de puta Ah No, Benín, pero por qué ¿Dónde está la frita? Venga, venga Si van a ponerla fría Se quemó Eso Échala ahí Entregue, entre, entre Uy, buena, David, señor Listo Ahora va a dar Esta, esta Esa chimbada Espera que esto se quemó Se quemó, se quemó Ay No, no Que se cae la trayectoria Con los ingredientes Acá ahí Eso Sirva, sirva, sirva Sirva, sirva Listo, listo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahí está, se puede entregarse Ahora en cancha Ahora en cancha Que va a ayudar con el plato Póngaselo Ay, eso Pónganlo ahí Ay, no, no estaba ¿Qué? Ah, no estaba lista esta mierda Acá tengo una lista Acá, esa está lista Esa sí está lista Esa sí está lista Entregue, entregue Excelente Excelente Mujete, panda ¡Uh! Qué maldito ¿Qué pasó? ¿Me empujó? Pues ya hemos terminado Bien Buenísimo Pero se va a mover La 3-5 Uy, no, marica Aquí ya se puso más complicado Que no rinde No fluye No fluye Y desbloqueé un Uy, este man está ateso Pero, ¿cómo? El caimán A ver si los está desbloqueando Desbloqueé un caimán Un caimán Sí, lo mismo Voy a cambiarme al caimán Se va Se va al caimán Se va al caimán Sí Sí, yo creo porque Solo era el host El que los tenía Ah ¿El qué? El caimán Usted estaba bloqueando Persona La semana pasada ¿Y por qué ahorita Lo está arreglando Mi primo Si yo sigo haciendo Ojos No, no, no Por eso Debe ser por el parche Claro A ver, ¿te lo estamos Ganando todos? Sí, sí, sí Exodente Me parece correctín Ok Vamos, vamos por el Por el de Pyrnos El de Pyrnos, a ver ¿Qué? ¿Qué es eso? Deja hablar como un montañero Pyrnos Pyrnos Este es más bombero Para donde Dice, yo me quedo aquí en el centro Y les tiro ingredientes Ustedes Viejo ¿Y quién cocina? Estas son muchas lámparas Ahora todos Quieren tirar A mí tirar Me encanta ¿Sí? Bueno Lo peor es que lo pensó Ahí está en el borde Arroz 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 No, marica Eso no se frita acá Eso se frita allá Diga, Enrique ¿Por qué no tiras al mar este, güey? Vea, vea El sartén Sartén Sartén, marica Sartén Ahora a llevar esta vaina Ay, hijo de puta Necesito arroz Acá están Acá están los arroces Acá ya están hechas Tocas llevarlas Listo Listo Uy Ay, casi ¿Qué pasó? Y esto me parece que se cae Se cayó Vamos, ya se me ha caído Sino que Se demora a registrarlo Bueno, ya este pedazo aquí Se demora a darse cuenta No jodas Yo creo que con esta vaina ¿Dónde Mi coño la pico, güey? Le cayó la basura Toda mierda No casi, güey Esto le salió buena, David Para cagarla un experto Necesitamos platos Marica, pero qué es Coala suave Sirula, sirve la sirvula Por fin Por fin Por fin el primer plato Todo este rato No, venkan rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una carne Una carne limpia Necesito una carne limpia Como así sucia ¿De dónde sacaste? Pues que ya está metida en el taco Lo necesito limpia Porque es que aquí ya hay uno Bueno, ya le meto la carne en el taco Es que no saben diferenciar Entre un taco y un burrito Y no se parecen Son burritos Son burritos Está bien, está bien Perdón la ignorancia Es un burrito Es la misma puta mierda Solo que un vez vas a hacer roscado Que el otro día Como te ocurre El burrito es una tortilla suave Y el taco es una tortilla tostada No, los tacos también los hay De las dos maneras Lo hay con ¿A qué tiene mi burrito? Y eso no tiene plato viejo Los tacos los hay también con suave viejo A ver si esto ya está listo Porque no lo entregan Pero por qué Todo tengo que hacerlo yo Todo yo La historia de mi vida Y acá un montón de tortillas viejo Le falta arrocillo Me falta un plato Me falta un plato Mijo ¿Dónde están los platos? ¿Dónde salen? No sé Pero que alguien Que alguien cocine arroz Por favor No sé Entrega ese ¿Eso ya está listo? No Bueno la rata Un platico Un platico Sáquense ese taco de esa mierda ¿Te puede? Eso no lo puede Ah Coño Si la marica ocupó El plato Hasta para Venga Listo Altógela Ay no Marica Queda cagado Le metieron ¿Por qué no era ese? Perdón Alguien tiene que recibirlo No La comida no se pierde Con los puntos No Se quemó todo Ah ese lisiado Hombre que no hace nada Allá al fondo No puede ser No puede ser Malito lisiado Qué mal pario Claro Sí podemos Sí podemos Teníamos los puntos Solamente que la cagamos Con Con tres entregas Sí se puede Sí Sí Puede Sí Sí Puede Ok Moscas Moscas Quiso No no Aquí eso no hay que hacer aquí No es coger rápido Este No joda Marica Para eso está el puto taco ahí Para que le eche la tortilla Para que se elunda Venga 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 se lo pongo Venga Ay no Marica Vea la carne se le va a quemar Weaver Está auto-calculator Déjela ahí Déjela ahí Eso Excelente Eso Sírvalo Sírvalo Sírvala esa vaina De una vez Aquí está el arroz Póngale una tortilla Y pásenme más arroz ¿Por qué no subimos los tres aquí? ¡Hijo de puta! No No Porque son unas pendejas Porque son unas pendejas ¿Y quién está allá cocinándolo? Ya ya La salvó usted Bien 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 Pásenme arroz Pásenme arroz Bien Pero sin cocinar ¿No? Ah Inútil Permiso Tócame Tóme Tócame Bueno Ah Y vea Lo hice No sé cómo puta lo hice Pero me subí I need rice Ya 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 va Voy Ahí está Ahí está ese arroz Hay otro plato Ya 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 voy aquí Fresco Estoy esperando este otro ¡Hijo de puta! Ah Es que mantan capo Listo Ahí les dejo ese arroz Y aquí también ya voy ¿Y las sarténes? Espera Espera Alcanzo 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 Déjela ahí Listo Ahí va Ahí va Pero por el este lado Eso Para cocinarla Eso Muy bien Listo Hasta le falta O pollo Y hágale Y entregue 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 viejo Eso Muy bien Brutal Listo Gracias Decía que faltaba picar Pero falta también Arroz Uy Recuerda la carne viejo Recuerda usted Que también está al lado Pero Mata de nido Yo la cogí ¿Dónde estoy yo? Ah Es que yo tengo Un puto plato en las manos Ya Me confundí No esperen No boten arroz Para este lado ¿Qué pasó? Ya Bueno ya Vamos a calmarnos Digo La torta ¿Puedo usar otra Ya el arroz? ¿Dónde me la dejaron? A estos tontos ¿Por qué la tienen allá? Marica Ese taco Como carajo Que hay por acá Le falta arroz No más Necesito un arroz Necesito un arroz Necesito un arroz viejo Me falta el plato Huevo ¿Y esto? Ah este ya se murió Necesito platos Necesito platos Pero ¿Por qué se muere? No se muera viejo Aquí está el plato Trae en esa vuelta Ahí está Ya voy por otro plato Aquí ya hay otro plato Listo Aquí está ¿Cómo es? ¿Qué más sigue? Ese arroz no está listo Ese arroz ¿Qué hace ese arroz crudo acá? Lo que sé No es que empiezan aquí A tirar como locas Y hay dos arroces listos acá No, o sea tan Ah, ah ¿Cómo carajo me cae? En fin Listo, entregué Parce No hay ni una sola de arroz No botaron ambas Aquí hay un arroz listo Pónganle en algún lado Pero te lo puedes llevar En un plato Ya te tienes que llevar la olla Este no está listo Ah, maldito Ah, jueputa Suelte esa Puta mondal No Ah, ¿Cómo y jueputa Se me cae el Todo lo entregué Y jueputa Hice la tarea No puede ser No puede ser Se me cayó ese puto Sí, en el último segundo Sí Ah, sí Buena esa Buena esa, viejo men Buena esa Me siento revisada Porque eso fue útil en la vida Y sí Así concluimos El quinto episodio De este Let's Play Line Auto Gracias por habernos acompañado Y esperamos nos acompañen No, no, no Que va Vamos a terminar Vamos a llevar esta vaina Hasta el final O sea que esperamos Que sigan conectados En próximos episodios Hasta la próxima Chao pues Armar un sindicato Yo exijo respeto Respeto humano Con sentimientos Pero es que estoy Que Ehm No, no Sí No, no